Estoy buscando la verdad Y empiezo a mirarme adentro Y tanto busco felicidad Que busco busco y no encuentro En los caminos que trae la vida En las sonrisas de cada día Un concierto de democracia Al encontrar que aquí nació la alegría Muy dentro de mí En ti encontré la verdad En ti encontré la verdad En ti encontré la verdad En ti encontré la felicidad En ti encontré la verdad En ti encontré la felicidad Y el hombre de la verdad, el hombre de la verdad Y el hombre de la verdad Suena el niño Se te pierde, mamá Se te pierde, mamá Se te pierde, mamá Se te pierde, mamá Nunca nunca me encuentras, que de los hijos bueno, Me encontré la verdad, me encontré felicidad. Yo que no sabía cómo cenarían, llegaste con China mía, Me encontré la verdad, me encontré felicidad. Me encontré la verdad, me encontré felicidad. En ti encontré la verdad